Música Si me pasaba algo, lo comprendía todo, sin necesidad de mediar palabras. Ni siquiera el día que le dije que nos separábamos, quiso violentarme con demasiadas dudas. ¿Estás segura? me preguntó. Sí, 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 estoy segura. Bueno, entonces hazlo. Ah, porque yo en París era Cristóbal Colón, descubriendo América. Todo lo que me veía me interesaba. Y quería tocarlo y hacer lo mío. Hola, Julie, qué maravilla que podemos conectarnos contigo, me encanta. Pues, felicitarte por ese éxito que estás teniendo con la señora Inver y todos esos premios que te ha dado la señora Inver. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Cuéntame. Bien, bien, bueno, este, sí, este viaje con la señora Inver empezó y no paró. Y precisamente para hablar un poco de eso y de ese éxito que tú has tenido con la señora Inver, es que te hemos contactado porque has recibido unos cuantos premios. Nos sentimos muy orgullosos de ti y sabemos que tú también estás muy feliz. Pero empecemos con lo de la obra, el monólogo, que de verdad que me tiene impresionada la forma como tú actúas, tomas la posición de la señora Inver, así un poco encorvada, esa voz que era como media chica. Sí, bueno, eso, vamos a decir que es mi primera caracterización sobre un personaje muy cercano a nosotros en el tiempo. Y un personaje no solamente cercano, sino muy mediático. Ella, recuerden que ella tuvo más de 20 años, una mujer de televisión. Ella fue una periodista realmente que marcó inclusive vanguardia en su estilo. Estuvo en el canal 8, en el canal 5, estuvo en Benevisión, estuvo en RCTV, estuvo en todos los canales. Y al mismo tiempo, porque ella tenía varios programas. Entonces, caracterizar, cuando me pidieron, me dijeron, mira, ¿por qué no asumir? ¿Por qué no haces tú la señora Inver? Yo le dije, yo no lo puedo hacer porque yo soy una mujer muy grande y yo no puedo hacer eso. Nadie me lo va a creer. Eso fue la primera cosa que yo les dije. Están locos, porque Sofía Inver era una chir... Bueno, no creo que pasara el 1,50 y algo. Era muy pequeña y yo no me veía... Y después también pensaba, guau, pero si yo lo acepto, tengo que acercarme lo más que pueda a ella, porque la gente va a esperar ver a la señora Inver, ¿sabes? No puedo hacer un trabajo como que yo soy... Yo soy Julie Restifo, me vestí, me puse una peluca y ya. Había que profundizar. Había que profundizar e involucrarse y obsesionarse mucho con ella para que saliera este trabajo, digamos, tan honesto y tan desgarrador para mí. No fue fácil. Yo tenía pesadillas. Porque yo decía, Dios mío, me metí en algo. Le decía, ustedes están locos. ¿Cómo me metieron ustedes en esto? Si esto es demasiado difícil. Y yo me escuchaba hablar y no me gustaba. Yo decía, esto no va para ningún... Claro, Javier se enreía, me miraba con paciencia. El productor también se miraba en ellos. Bueno, era mi crisis de actriz en el proceso de construir a Sofía Inver. ¿Cómo fue que hiciste todo eso? Cuéntanos un poquito ese proceso. ¿Qué hiciste? ¿Viste videos? La ventaja es... La ventaja y la desventaja. Porque la ventaja y la desventaja. Para el actor que investiga, tener, digamos... En YouTube salían muchas entrevistas de ella. Entonces yo vi mucho, por supuesto. Diego Arroyo Gil, que escribió el libro, me contó muchas cosas de ella. Yo me leí el libro primero porque quería leerlo como cualquiera. Y la segunda vez con otra mirada. Con una mirada más. Yo voy a ser este personaje. Y Javier había trabajado con ella. Javier estaba recién graduadito de la Universidad Católica como periodista. Y cayó en ese grupito de periodistas jóvenes que trabajaron en ella en las páginas culturales del Universal. Entonces él aprendió mucho con ella. Y también me dijo, mira, ella tiene esta manera de ser. Pues toda la información que el cerebro recopila. Después yo dije, mira, un día no quiero verla más. Y no quiero ya nada. O sea, yo ya tengo esto. Lo estoy procesando. Vamos a ver qué sale. Y así fue. Empezó a salir, a salir. Y cuando me monté en Chacao, casi que me persigo. Y me digo, bueno, sea lo que Dios quiera, porque yo no sé cómo la gente lo va a tomar. Y para mi sorpresa, no solamente que fue, bueno, tuve que hacer más funciones. Y bueno. La gente te empezó a pedir la obra. Por eso sí, muy presumido de mi parte decir que realmente hubo agotados. Y la gente aplaudía más de cinco minutos. Yo me quedé sorprendida porque no sabía a lo que iba. Y más sorprendida aún cuando la gente joven, con lágrimas en los ojos, se me acercaban y decían, wow, señora, usted hizo algo. Y además conocer más en profundidad a Sofía Inver, que tenía sus propios demonios. Era una mujer de carne y hueso. Y que, ¿en qué conecté yo con ella? Pero era una mujer que tenía una condición. Y yo conecté con ese hecho de que ella escondía un poco sus sentimientos. Yo también soy un poco así. Lo he sido por mucho tiempo. Ha sido mi mecanismo de defensa, inclusive. Y salió eso maravilloso que me hizo llorar. Porque yo un día paré, empecé a llorar. Y digo, yo no sé qué estoy haciendo. Fue una cosa muy intensa, muy intensa. Creo que, bueno, la vida me premió porque desde que empezó lo de Sofía Inver ha sido un viaje maravilloso y donde he aprendido mucho. Bueno, o sea, has hecho un cambio de lo que ella, o sea, como que te has metido tanto en el personaje que uno te ve y dice, pero es que no puede ser, es que es la misma señora. Te ve así como que extraordinario aquello. Entonces, ¿cómo logras tú hacer o meterte en la piel de ella? Porque este es como que si tú, ella se metió en tu piel. No fuiste tú en la de ella, sino ella en la tuya. Bueno, es que este es un trabajo psíquico, en el sentido de que, fíjate, a mí me parece que para el actor es muy importante tener un espacio antes de entrar al escenario y enfrentarse al público porque siempre da, ¿sabes? Un poquito de susto en el sentido de que, guau, ¿cómo saldrá la función de hoy? Tener un espacio para meditar un poco. Y yo lo que hacía era cerrar los ojos, respirar, imaginarme la ella y invocarla, decirle, bueno, Sofía, vamos juntos en esto, ¿sabes? Acompáñame en esta función. Y todos los días, todas las funciones lo hacía. Lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo porque es como una especie de meditación. Meditación, me siento en la silla de ruedas, adopto la postura encorvada y una vez que suena la música y entro con la silla de ruedas, ya ahí me metí en los zapatos de Sofía. Pero es un proceso, creérselo, por supuesto, porque el trabajo nuestro es que nos creamos que somos esas personas que personificamos, valga la redundancia, o que interpretamos, ¿no? Es muy importante. Somos un poco locos los actores porque nos convertimos como en excesivos. En el proceso ese preestreno, somos un poco raros porque estamos muy metidos en nuestros pensamientos y pasando la letra como locos, hasta en una cola, una cosa. Un trabajo con uno mismo y de concentración suprema. Que el ruido no te perturbe, ¿no? Es concentración estar aquí. Una cosa, ¿te sientes realizada? ¿Crees que lo sientes bien? O sea, porque una cosa es que ya sabemos que te han dado varios premios por esto. Este año tienes dos premios bien importantes, que espero que nos cuentes. Sino que tú misma, que eres muy exigente, y Javier, que tenías como director, también se sientan que han logrado comunicar el objetivo final, ¿no? Solamente no montar una escena cualquiera. Era un mensaje más allá de la obra sola, ¿no? Cuando el libreto es bueno, y ese libreto, digamos, ese guión de teatro, ese libreto de teatro, lo que ustedes vieron ahí fue lo que Javier escogió. Es decir, él hizo una adaptación de un libro para un espectáculo de hora y diez. Y él decidió cómo empezaba, qué cuentos ella iba a echar y cómo terminaba. O sea, eso es también la labor de un dramaturgo. Porque el libro escrito de Diego Arroyo Gil, los tres años que él estuvo con ella, lo que él conectó, la amistad que se cultivó ahí, el hecho de que ella le haya mostrado sus cicatrices a nadie sino a él, ¿sabes? Eso fue un buen inicio. Es un inicio, bueno, bendecido por los cielos. Si quieres, hablamos de una cosa, ¿sabes? Y después que me haya tocado a mí, que Javier haya estado ahí, yo me sentía muy bien acompañada, por supuesto. Lo que yo, el temor que yo tenía era sobre mi caracterización. Porque caracterizar, a veces, yo no quería que sonara como algo, ¿sabes? Como una imitación, una poncita. El fingido. Que sonara natural, que fuese natural. Que la gente creyera, hemos visto a la señora Inver. Y Jacobo Borges me lo dijo. Me agarró Jacobo Borges. Claro, me empezó a echar cuentos con ella. Y la conversación se alargó porque era... Y otra persona en Nueva York, que era muy amiga de ella, cuando me vio en Nueva York, se fue para su casa y dijo, tengo que llamar a Sofía. Tengo que contarle. Una señora mayor. Tengo que contarle a Sofía. Y después dijo, ya va, no, no, no. Esto es una obra de teatro. Son cosas que me han pasado. Y me llamó y me dijo, Julie, yo, ¿sabes? Por un momento pensé que ella estaba viva. Entonces, claro. Eso, para mí, es más que un premio. Más que todos los premios que me han dado. Es llegar a... Bueno, a eso. A ese resultado. Pero tú no solamente has hecho la señora Inver, que es lo que tienes actualmente trabajando, sino que tú tienes un background. Me dijiste que tenías como 50 puestas en escena. Sí, creo que sí. Sí cuento. Bueno, sí cuento porque también revisé un poco el currículum. Creo que esta sería mi obra número 50 de teatro. Entonces... En televisión, cine, todo eso. ¿Cómo te han sido todo? Bueno, novelas como unas 30. Cine un poco menos, pero por ahí por 15, 20. No sé. Entonces, es decir, también me tocó la época donde los actores no parábamos. Acuérdense que la industria estaba... Pues la de televisión y la de cine había mucho. Hay actrices como Elba Escobar que hacían hasta tres películas al año. Porque ella también tuvo una época en que la llamaba a todos los cineastas y querían trabajar con ella. Yo también tuve la fortuna de hacer cine. No todos los actores pueden decir lo mismo. Y hoy en día lo que más me da lástima o me duele es que la generación de mis hijos no conozcan esa Venezuela. O sea, o no puedan tener la oportunidad de vivir esa Venezuela. Y bueno, Julie, pero yo sé que no fue... Que tú no empezaste así de la noche a la mañana. Aunque tus inicios están por ahí cuando estamos en la universidad. allá por los años ochenta. Sí, la verdad es que yo no sé ni por qué estudié comunicación social. Yo en ese momento era una niña muy perdida. Lo que me gustaba era la música. La actuación nunca se me pasó por la cabeza que yo podía terminar haciendo esto. Y claro, ahí conocí un grupo de gente entre ellos Javier que hacían teatro en la universidad con Virginia Ponte de Sociedas. También trabajé. Y bueno, descubrí que yo... Que ahí me sentía bien. Que estaba cómoda. Eso de esconderse detrás de un personaje me iba muy bien por mi carácter. Yo era muy introvertida. Si ustedes lo recuerdan. Me protegía, ¿no? Me sentía protegida detrás de un personaje. Así empezó todo. Y después fundamos una compañía Autoteatro de vanguardia. Porque bueno... A la edad que... A los 18, 19 años uno piensa que se está comiendo el mundo y uno marca pausa. La vanguardia. Pero era un grupo de investigación muy serio. Muy serio, de verdad. Y después decidimos salir de la universidad y empezar a hacer teatro profesional. Y tuve la fortuna de que me llamó Carlos Homogono, que trabajaba en el nuevo grupo. Me dijo, necesitan una actriz para una obra en el nuevo grupo. Y yo digo, ¿qué? ¿El nuevo grupo? Dios mío. Yo ya había visto una obra en el nuevo grupo. Y digo, bueno, vamos. Y era una obra con Gustavo Rodríguez. Wow. Y fue así. Ese fue mi primer... Eso fue mi inicio ya de... Y bueno, pude trabajar con distintos directores y eso se formó mi carrera. Mi carrera fue eso. No una escuela. Yo no aprendí en ninguna escuela. Yo aprendí por lo que aprendí con los directores que me enseñaron. Entre ellos, Javier, por supuesto. Javier incluso me introdujo en el mundo de la producción. Que la producción este... Ay, en ese momento... ¿Alguien lo tenía que hacer? Bueno, él me escondió a mí. No, tú vas a hacer la producción. Bueno. Y me llevé mi... Bueno, mi... Digamos, me equivoqué mucho y aprendí sobre la marcha. Y fíjate. Es normal. Es normal. A todos nos pasa. Sí. En cualquier ámbito donde estemos siempre nos pasa. Pero sé que tuviste una historia un poco fuerte y dolorosa. Sí. Que tú querías contarla. ¿Se acuerdan? Que yo no me gradué con ustedes. Yo me gradué en el 82. Y, bueno, fue raro. Fue raro graduarse con el grupo que no era el tuyo. Fue muy raro. Y todos sabemos, bueno, por el accidente que hubo en el teatro, en la sala rajatabra, con Martín Antonio Etegi, y toda esa cosa sórdida que se tejió alrededor de un grupo de recién salidos de la UCAP que querían hacer teatro. Y, bueno, la farándula era muy dura con los actores en esa época. Y eso que no había redes. Redes sociales como yo. No había redes, pero la gente escribía en los periódicos y en las revistas de farándula. Y se empezaron a inventar una cantidad de cosas que yo digo, bueno, eso fue muy rudo para mí. Y ese mismo año, saliendo de eso, Pilar Romero, yo empecé a hacer un curso como dialoguista con Pilar Romero. Pilar Romero me dio un papel en esa novela con Orlando Bernet de Caridad Canelón, Maite, porque era sobre un conservatorio de música y como yo tocaba piano, dice, bueno, tú haces unos capítulos y ya, y sigues con tu curso de dialoguista. Y ella me dice, digo, bueno, me seguían llamando, me seguían llamando, pero bueno, y entonces, Pilar, no, Pilar, no, te quedas ahí, empiezas a hacer tu carrera y ya entraste. Entonces, bueno, creo que lo hizo también ella un poco, ahora que lo pienso y que lo reflexiono para sacarme un poco de todo ese, esa cosa oscura que yo tenía, ¿no? Alrededor, tenía ese peso de, terrible, digamos, una depresión constante y eso que, bueno, que lo rodea a uno cuando hay una tragedia en tu vida. Entonces, ella creo que lo hizo y se lo agradezco porque ahí empecé, José Simón Escalona también me ayudó mucho en ese aspecto y, por supuesto, Javier me acompañó todo el tiempo hasta que nos casamos en el 83 y ahí, bueno, nos hemos acompañado y hemos crecido juntos como artistas, como seres humanos, dos hijos maravillosos que son... Que también han seguido los pasos de ustedes, ¿no? Sin nosotros, bueno, sin nosotros tampoco, en el sentido de que no lo... ellos iban a las obras de teatro que podían ir, a las que podían ir cuando eran chiquitos, no iban a todas. Pero tenían el talento ya ahí que podía ser uno. Nunca le dijimos, ustedes tienen que hacer lo mismo que sus papás, no. Ustedes hagan lo que ustedes quieran hacer en la vida. Que les guste. Y bueno, su felicidad era esta, ¿no? La de la tarde. Has estado también directora de obras, de teatro, has hecho prácticamente de todo. ¿Qué es lo que más te siente feliz? ¿Qué es lo que más te hace feliz? El trabajo de dirección comenzó también con una obra histórica que era sobre Gómez y Cipriano Castro. Y yo decía, wow, aquí, si yo puedo con esto. y la verdad que me gusta mucho hacerlo porque, bueno, dicen, y creo que es cierto esto, que el director que ha sido actor entra mucho más como que, ¿sabes? Con esa experiencia de ser actor, puede ponerse en los zapatos de lo que le quiere comunicar al actor. Porque un director tiene que ser un gran comunicador, tiene que saber, tener muy claro para dónde va y que los actores se sientan seguros de uno como director. Entonces, mi primera cosa decía, bueno, ¿será que Antonio Deli y Juan Carlos Gardía quieran trabajar conmigo? Yo, es mi primer trabajo. Ellos dijeron que sí porque además era una obra maravillosa y la experiencia fue genial. Y desde ahí no paré. He hecho varias, y tú me dices qué escogería yo, pero es que depende de las circunstancias. me gusta y disfruto el escenario, pero siento que estoy un poco más liberada cuando soy director, porque yo hago el trabajo y ya la temporada se encargan ellos de estar ahí, ¿no? Yo ya hice mi trabajo. En cambio, cuando uno es actor tiene que estar ahí todo el tiempo. Entonces tienes menos tiempo. ¿Cuándo el personaje todos los días también? Sí, sí, los personajes y bueno, y también los fines de semana que uno de repente quisiera no ir al teatro este domingo después de un almuerzo familiar o un cumpleaños que tengo que ir al teatro con el... ¿sabes? Entonces, ah, bueno, mira, Javier, mira, Saludito. Saluda, Javier. Saludito. Saluda por aquí, que nosotros te queremos ver. Hola, hola. ¿Cómo estás? Amarillo. Muy bien, muy bien. Aquí hablando con Julie de ese trabajo, pero yo sé que tú eres así como la columna, la que le da soporte a todo el trabajo que ella ha hecho durante muchos años y este trabajo que está haciendo con la señora Inver es algo, ¿verdad? Extraordinario. Hemos visto, María del Mar fue a la obra aquí en Estados Unidos, pero yo he visto los cortes y ahora voy a ver si la puedo ver por la página, ¿no? Por la página de... Por la noche cultural. Por el streaming, ok, ok. Y queríamos felicitarte y porque tú fuiste el profesor nuestro, yo recuerdo en las clases de radio que estaban también en teatro también acompañados a Marco Reyes Andrade y pues creo que es un trabajo bien conectado que están haciendo ustedes. Sí, bueno, ya no creo que sea columna, sino que se ha convertido en dos columnas que sostenemos ya con nuestro trabajo. Bueno, la columna vertebral tiene una médula y que va conectada al cerebro y entonces, claro, estamos adentro entre el cerebro, la médula espinal, los huesos, todos producen pues eso, ese músculo en el cual, bueno, vamos, incluso en estos tiempos que es tan difícil, pues tenemos que seguir produciendo, trabajando, ¿no? Sí, sí, no me gusta la palabra reinventar porque yo no, a mí nadie me inventó ni yo he inventado nada, sino que estamos tratando de comprender qué es lo que está pasando y la historia del teatro, la historia del teatro nos apoya, es decir, el teatro lleva más de 30 siglos existiendo y nunca muerto, es decir, busca las formas, la plena guerra mundial incluso, busca las formas de existir, no, en todas las guerras, en la plena guerra, la guerra de Sarajevo, la guerra de los Balcanes, siempre de alguna manera el teatro está diciendo. Bueno, Yuli nos dijo que estaba, Yuli nos dijo que estabas trabajando en algo de eso, así que, ya esto es una cita para otra oportunidad, este, y ahora lo vas a hacer tú y nos vas a contar en lo que estás haciendo, porque de verdad todos te tenemos. ¿Qué nos tienes que contar? La estrella de hoy es Yuli. Gracias Javier, gracias Javier. ¿No les tocó salir a trabajar? Es que, no, porque, mira, la última experiencia con la señora Inver fue el monólogo en vivo para concursar. Ajá. Concursar con 10 fue la semana pasada. 10 participantes, ajá, exacto, con 10 participantes, la mayoría, no lo pueden creer, venezolanos que representaban otros países. Fue muy cómico, porque, y, hicimos esto aquí, aquí en el fondo, ustedes ven esos libros, este fue el background, y hay que adaptarse al Zoom, porque esta plataforma Zoom tiene que hacer las cosas mucho más minimalistas, en el sentido no puedes moverte tanto, mucho menos, la música, quizá, no la puedes poner al volumen que tú quisieras, porque si no, no compite con la voz, y creo que la misma plataforma te la baja, si no se oye raro. Tuvimos que adaptarnos a eso, pero igual, y, bueno, y al internet, que a veces, que afortunadamente ese día le puse mucho saldo, le puse bastante saldo, porque hoy tengo un internet en mi casa, y corrió bien, y cuando recibí el feedback, gente sorprendida, oye, en Zoom se pueden hacer también cosas de un nivel, que nosotros no queríamos bajar el nivel de la señora Erina, en el conflicto que teníamos, ¿aceptamos o no aceptamos? La mayoría dijo que no, hasta que yo dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, porque no me puedo quedar aquí en la casa, ¿sabes? tenemos que hacer ese salto de una vez, porque eso es nuestro presente y nuestro futuro inmediato, es las cosas en vivo por la plataforma, y bueno, y grabarlo en el trasnocho fue un paseo, porque era estar en el trasnocho, donde había hecho yo temporada, con los mismos muebles, con el mismo espacio, y hacer la obra completa sin público, que es lo que creo que esto es el salto que hay que dar ahora, porque ahora hay que tener mejor tecnología, mejor teléfono, hay que tener luces, y todo lo que eso significa, hay que casi hacer un estudio desde el sitio donde uno pretende hacer la transición en vivo. Así es, así es, Cristina, mucha gente ha invertido en equipos, ahora están los famosos los aros, y hay gente que está muy bien, y quizá, imagínate tú que los teléfonos ahora tienen tantos gadgets, que hay hasta un zoom, un teleobjetivo, me enseñaron que se pone ahí en el teléfono, y hay un micrófono, es decir, ahí, bueno, en estos tiempos además tenemos esa ventaja, que con una cámara pequeña puedes hacer todo abajo, hacer una buena grabación. Julia, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿Reina, princesa, o la mala de la película? Es que la mala de la película lo hice tanto, y como que marcó mi carrera, hasta que hubo un momento en que ya dejé de hacer la mala y empecé a hacer como las madres abnegadas, o el personaje que, en la mujer de Buda, que me tocó como de camionera, yo amo ese tipo de caracterizaciones, ¿sabes? La ruda, la ruda, pero con un corazón, ¿sabes? Porque todo lo hacía para proteger a su hija, el cuento era porque era, el misterio era que no era mi hija, entonces, claro, era la protección del secreto con Altagracia, esa novela fue fabulosa, y Viva la Pepa la disfruté muchísimo también, pero yo disfruté mi etapa lo que me tocó cuando me tocó de villana y también después lo que me tocó posteriormente hacer en la televisión y en el teatro he hecho de todo, de todo, o sea, no puedo decir que prefiero una cosa que otra, creo que me atrevería a decir que cada etapa y cada edad tiene su momento. No digo preguntarle que si tiene que escoger una novela, una película y una obra de teatro que hayas interpretado, ¿cuál sería eso? Bueno, empezando por el final, o sea, evidentemente Sofía porque ha cambiado un poco muchas cosas en mi vida, me ha traído muchas satisfacciones, ¿no? Sofía, la señora Inver. Una novela, mira, podría decir que esta, La mujer de Judas y Gara Pepa son dos novelas, pero también podría decir que Sonata de Otoño que dirigió Marcos Reyes Andrade fue una obra muy importante para mí porque igual tuve una especie de caracterización de un personaje de ficción, de una película de Bergman. Y de cine, bueno, el cine, me dieron un premio por una película de Roque Zambrano y la película a mí no me gustaba mucho, no es que me encantaba, pero bueno, disfruté hacerla y después me dieron ese premio. Hice también un cortometraje que también recibí un premio que era muy rudo de un cineasta que un día vino y me dijo, mira, yo no tengo plata. Digo, no importa, vamos a hacerlo. Y lo hice así, gratis, y eso, me encantó hacerlo y bueno, son bonitos, me gané un premio por eso también. ¿Cómo se llama ese corto? ¿Cómo se llama el corto? Fíjate que el primer premio que me gané de los primeros premios se llamaba La Otra Ilusión y este, que también me ganó un premio pero que era un corto, se llamaba Rosa Una Ilusión. Entonces la palabra ilusión se repitió en dos películas particularmente ¿sabes? Muy, muy loco. No sé, la vida tiene su manera. Hay mucha ilusión de paso. No debe perder uno la ilusión ni la esperanza de las cosas y el potencial que uno tiene hasta en momentos como este. Tenemos que creer en nosotros y seguir leyendo que podemos hacer grandes cosas. ¿Cómo ves el futuro? Es igual a la frase famosa de Eudomar Santos por estas calles. Como vaya viviendo, vamos viendo. Bueno, Julie, me encantó que pudiéramos hacer esta conexión y que nos contaras tantas cosas, tantas cosas bonitas, interesantes y que el internet nos dio la oportunidad de que pudiéramos hablar. Y es que tenemos mucho que contar, así que suscríbase, dale a la campanita y síguenos. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!